Hola amigos, mi nombre es Rafael Uribe Ochoa, soy actor colombiano, en este momento hago parte del elenco de Pandillas Guerra y Paz segunda temporada. Yo quiero invitarlos a todos a que sean parte de esta marcha mundial por la paz, que cada uno lleve su apostolado o lo que lo mueve a caminar, en mi caso es la defensa de los perros y estar en contra de todo lo que es el maltrato animal y el maltrato de los perros callejeros, de los perros que no tienen hogar.